saludos cordiales prilíneas del mundo una reflexión que os quiero hacer sobre el tema de de asilo de las llamadas de asilo y en general un poquito de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos ayer estuve hablando con dos de vosotros y uno no voy a decir los países porque da lo mismo pero siempre yo creo que esto es porque hemos permitido que los políticos cojan un poder y nos tiene al final los ciudadanos como si fuéramos prácticamente un rebaño me estabais contando que en un país al que habíais emigrado pues uno de vosotros se dedicaba un poco al comercio tenía que ir a un sitio a comprar la mercancía y luego volver y por lo visto otra gente pues lo iba viendo iba fichando digamos quiénes eran esos que hacían ese trabajo honrado y les estaban esperando cuando luego volvían con la mercancía para atracarles incluso matarles o sea brutal bueno pues esa persona de su familia habría habían emigrado a españa un poquito por la seguridad que les damos bueno pues llegamos a españa y pedimos así lo sabéis que el tema del asilo ha estado fatal en estos últimos años la responsabilidad una vez más es de los responsables políticos de la administración no de los funcionarios que están haciendo su trabajo no ellos ordenan ellos tienen que cumplir su trabajo según le mandan los responsables políticos bueno pues sabéis que ha estado fatal que ha habido una como una mafia de citas que pago que no pago cada vez más caras al final después de mucha presión muchas quejas que pusisteis al defensor del pueblo lo han cambiado y han puesto un sistema de llamadas pero qué pasa que el sistema de llamadas hombre si cogieran el teléfono va muy bien pero es que a veces me contaba uno de vosotros que se tiró un mes llamando y llamando y llamando hasta con un programa que llama por ti que te acaba fundiendo la batería del móvil vale al final de un mes de llamar y llamar y llamar consigue su cita y si ahora ya sólo te hacen una entrevista de asilo y en la entrevista ya sales con tu nieve y a los seis meses puedes trabajar pero lo que más me sorprendió es que uno de vosotros hasta le parecía bien yo le decía pero es que eso no es de recibo lo normal es que tú llames hombre a lo mejor no es a la primera llamada pero la segunda o a la cuarta pero no que tengas que estar un mes fundir un teléfono para que te cojan un teléfono un teléfono que está muy mal organizado que está mejor que antes han avanzado un poquito los responsables políticos pero sigue muy mal atiendan ustedes el teléfono hay comisarías que te ponen el horario yo que sé los lunes de 5 a 6 y hasta una hora a la semana para que puedas llamar hay cientos de siempre decimos el asilo no es una figura migratoria pero hay gente que tiene derecho a ello entonces pongan un sistema que se coja el teléfono normal contraten telefonistas no hay tanto paro esa es la reflexión un poco que quiero